Yo no sabía querer cuando te conocí Y al verte a ti mi bien, mi vida te ofrecí Tú me enseñaste a amar como jamás pensé Fue el estar que al besar en otro no probé Tu boca es una flor chiquita y en verdad Es algo tan pequeño de grande calidad Mi amor es para ti y siempre me rogás Me beses con cariño para poder gozar Mi casa es un harem con flores de jazmín Tu boca es un clavel, su miel es para mí Y así es de saborear la miel de tu querer Que nunca cambies tú, Dios me ha de conceder Tu boca es una flor chiquita y en verdad Es algo tan pequeño de grande calidad Mi amor es para ti y siempre me rogás Me beses con cariño para poder gozar Que lindo es el amor y yo lo quiero así Que es el mismo calor que vivas junto a mí Y nunca he de olvidar el fuego de tu ser Con solo oírte hablar me siento estremecer Tu boca es una flor chiquita y en verdad Es algo tan pequeño de grande calidad Mi amor es para ti y siempre me rogás Me beses con cariño para poder gozar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!